¡Muy buenas a todos y muchachadas! Estamos en un nuevo vídeo de StarCraft 2 Hero of the Swarm. Aquí Arpiman desde Gunner Games y continuamos. Toca misión de evolución. Emparador y merodeador. Bajo ataque. Tiempo limitado. ¡Qué grande Abazur! ¡Qué feo es el cabronazo también! ¡Feísimo! ¡Pero mola! ¡Feo pero grande! Planeta Marek 5. Colmenaré enjambre bajo asalto. ¡Oh dios! ¡La compañía Prometeo! ¡Los especialistas en manifestación del mundo! ¡Tenemos que darnos prisa! Compañía Prometeo. Esencia cercana. Creación de supermente. Colonia de empaladores. Ataque lento. Daño extraordinario. Recoger esencia. Adaptar hidralisco. Destruir dominio. ¡No! 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 Examinando. Secuencia incompleta. Debemos matar colonias de emparadores restantes. Voy a hacer un pequeño coñazo por esto de estar los dos de aquí, pero bueno. ¡iono a quien nosские liberados! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Más? Secuencia. Adquirida. Incorporando esencia de empalador a mutación de hidralisco. Ahora hidraliscos pueden mutar en empaladores. Voy a llevarse tiempo. Ataque a enterrado. Daña a un objetivo. Perfora blindaje. Colocaos en terreno elevado. Ha salido alto del suelo. BAM. No. Oh, mierda. Maldada del dominio destruida. Esa toleta de misiles puede detectar empaladores enterrados. Eliminadla primero. No. No os acojonéis, joder. No. No me gusta esto, la verdad es que no. 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 no lo voy a negar ahora muy mala tiene que ser la otra para que me quede con esta ¿de what? ah vale Prole de Dagoth salvajes supervivientes de conflicto interno puedo controlarlos pero no mutar más falta secuencia para transformación requiere guarida del merodeador asegurar guarida cercana devolver esencia a enjambre que asco pero bueno los cerd salvajes nos han percibido enterraos rápido merodeador se entierra para atacar a muchos enemigos efectivo contra unidades ligeras mira mola a la larga no le daré uso estos atacan más rápido destino alcanzado madre de la flora equilisa en ruta para extraer esencia superamos en ruta los cerd salvajes se desplazan atacan desde el sur defender la guarida del merodeador viene otra oleada alejarlos de la guarida del merodeador joder que bien ser salvajes derrotados madre de la Prole extraer esencia debo preparar secuencias para matar hidraliscos regreso a fosa de evolución bien no me gustan ninguno de los dos la verdad mutación de hidralisco lista para integración me voy a quedar con los emparadores porque hacen más daño si me voy a quedar con estas pero no me gustan ninguno de los dos evolución completada ya bien jaja no pues vamos a ir a char ahora y veremos las conversaciones y tal que hay ahí y lo dejaremos antes de hacer la primera misión del planeta Aún necesitamos viajar a Char, la antigua colmena principal del enjambre en el sector Koprulu. Las facciones de Erran y Zed pugnan por el control del planeta. Para reunir al enjambre, deberás reconquistar Char. Tu primera oponente será la madre de la prole renegada Zagara. No te entregará su prole sin presentarte batalla. Se le mete y ya está. Ya ves todo el problema. Pues se le mete y ya está. Ya ves. Recinto de Warfield... What? El dominio se ha puesto cómodo durante mi ausencia. Cuando recupere mis tropas, expulsaremos al general Warfield. Hay dos proles en este planeta. Pero solo hay un enjambre. Haré que la prole rebelde vuelva al redil. Recogeréis su esencia. Los asimilaremos si podemos. O los mataremos si debemos. Recoger su esencia. Haréis ambas cosas. ¿Cómo puede Zagara oponerse a ti? No tiene ninguna posibilidad. Zagara es distinta a las demás. Más fuerte. Más perversa. Oyéndote diría que las reinas. Sé lo que es estar acorralada y decidir que vas a luchar igualmente. No nos lo pondrá fácil. Bueno, a ver si... si tiene conversación. ¿La madre de la prole Zagara quiso llevarte con ella? No. No lo bastante poderosa para controlarme. Solo tú. Quería abarcar más de lo que podía. Era ambiciosa. Adaptación. Se involucra en situación donde evolucionar es única opción. Fuerza a su propio cambio. Entonces puede que haya evolucionado en algo más peligroso. Eso pondría las cosas interesantes. Bueno, vamos a guardar. Nombre aleatorio. Y lo dejamos aquí. Continuaremos en el siguiente vídeo. Y a ver qué tal se dan las misiones aquí en Char. Hasta ahora. Jai, jai. Hasta ahora. Hasta ahora. Embranta a mi. Delvenido. Hasta ahora